Ahora en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios mío Ahora quémalo, 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 quémalo Va a sentir un ardor, va a sentir un ardor Que te va, anda, y vas a ir Oye, mujer, va a sentir un ardor Anda, y vas, ahora Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Espíritu Santo, límpiala Libre por el poder de la Palabra Libre por el poder de la Palabra salen en el nombre de Jesús no hay más allá el Espíritu Santo de Dios ahora desciende Dios mío Señor de este todo que verán en el nombre de Jesús que ninguno de los que estén aquí se van enfermos para su plaza Señor responde la palabra que grita salita pasenme a este lado ahorita yo le voy a decir para que se lo busquen para que pasaste a este lugar que tú te sientes como te duelen los millones ahorita yo estaba retencido en la casa de varón siempre cuando hay personas que le duelen la boca a mí me duele la boca cuando hay personas que le duelen